Como les habíamos anunciado, queridos amigos televidentes, tenemos el día de hoy el honor y el placer de conversar con un extraordinario ser humano, un investigador, una de las cumbres del pensamiento latinoamericano, el doctor Manuel Elkin Patarrobio, a quien le damos la más cordial bienvenida. El doctor Patarrobio viene algunas décadas trabajando en cómo fabricar vacunas sintéticas, cómo luchar contra esa terrible enfermedad que es la malaria, y lo ha venido haciendo con muchísimo éxito. Es acreedor de sin número de premios, de distinciones, y queremos aprovechar para en esta oportunidad, en su paso por la ciudad de Guayaquil, conversar y pedirle que nos aclare lo que ha hecho a lo largo de estos años. En muy buenas palabras, Manuel. Gracias. Gracias, Rosalía. Para mí es un gusto y un honor. Y quiero comentarle al pueblo ecuatoriano que tengo una profunda admiración por esa mujer excepcional que es Rosalía Arteaga. De manera pues de que... Gracias, Rosalía, por tu invitación a tu programa. Bueno, en esencia lo que hemos venido haciendo a lo largo de estas tres décadas es buscar una manera lógica, racional, para llegar a desarrollar vacunas. El ser humano puede llegar a desarrollar 517 enfermedades infecciosas, pero desafortunadamente no tenemos sino 13 vacunas. De manera pues de que nos queda faltando el 98% de la tarea por realizar. Es la razón por la cual, como proyecto de vida en el Instituto de Inmunología de Colombia, nos propusimos encontrar una manera lógica, racional, para obtener vacunas para la humanidad. Tuvimos una fortuna muy grande, Rosalía, y es la razón por la cual nos encontramos hoy invitados acá por la organización del Tratado de Cooperación Amazónico, que están muy bien regentas, en donde hay una ventaja enormemente grande, que es que en el Amazonas existe un mono, un monito del tamaño de un gato más o menos, que tiene un sistema de defensas idéntico al del ser humano. Exactamente igual. Idéntico, idéntico. Es como tener uno... Asumanito. Humanitos, humanitos, pero de un kilo. Así de sencilla la historia. Nosotros hicimos la genómica de este animalito y encontramos que va del 89 al 100% de identidad en el humano. Pero además de eso, espontáneamente desarrolla enfermedades humanas como la malaria, la tuberculosis, la leishmaniosis y otras patologías como la hepatitis. De manera pues de que, utilizándolo como modelo experimental, pudimos desarrollar así ya casi 20 años atrás la primera vacuna químicamente hecha en la historia, la primera contra la malaria, la primera contra un parásito, que brindó una capacidad de protección del 40 al 50% en personas mayores de un año de edad vacunadas en Colombia, Venezuela, acá en Ecuador. En Ecuador, así es que se hicieron la experiencia. Vacunamos junto con un par de personalidades cuando tú estabas en la vicepresidencia, como el doctor Plutarco Naranjo, Fernando Semperte, vacunamos cerca de Esmeraldas a miles de personas. vacunamos en el Brasil, en Venezuela, en Colombia, en el África, vacunamos en Tanzania, en Mozambique. ¿Qué tan grave es la malaria? Porque a veces, y ahora que estamos hablando de todas estas pandemias, se habla de la fiebre aviar, el SIDA y las otras, ¿qué tan grave es la malaria? Bárbara, es el principal problema de salud pública del mundo. Yo tenía una cifra un tanto equivocada, puesto que la había obtenido en 1995, de la Organización Mundial de la Salud, en donde hablaba de 300 millones de casos al año, lo cual es enorme, pero la revaluaron ahora. Ahora son 550 millones de casos de malaria al año. Antes, como ahora, la malaria sigue siendo una enfermedad que ataca, ¿qué porcentaje de la población humana? Viene siendo el 16% de la población humana. Es decir, casi la quinta parte. Anualmente, casi la quinta parte. Y produce muertes, no solamente que la gente se infecta, diríamos, la contraria, sino muere. Tienes toda una información muy bien documentada, Rosalía. La gente, hay una mortalidad contada, porque los muertos se pueden contar, de 3 millones de seres humanos que mueren como consecuencia de la muerte. Cada año. Fundamentalmente, niños menores de 5 años y muy en particular en el África subsahariano. Es decir, la vacuna en la que has tenido éxito, cuando se aplique masivamente a la población, porque yo entiendo que ese es el objetivo fundamental, va a ayudar a salvar incontables casi vidas humanas, pero no solamente eso, sino a hacer que la población económicamente activa, cuando hablamos de términos económicos, esté en sus plenas capacidades para poder actuar. Claro, ese es el objetivo y es la razón por la cual, habiendo descubierto esa, hace casi 20 años atrás, nos hemos dedicado a buscar, a perfeccionarla. Había varios problemas que había que resolver a lo largo de este tiempo. Cuando estuvimos vacunando en el África y aquí en la costa del Pacífico, tanto ecuatoriano como colombiano, la gente se ponía solo la primera dosis y nunca volvía. ¿Y estaba establecida cuántas dosis? Tres, como toda vacuna. ¿Tres como la polio? Como cualquier vacuna, por la cuestión de la cinética del sistema inmunitario. Entonces, nos dedicamos a lo largo de este tiempo a ver cómo podíamos entregarla o administrarla en un solo pinchazo. Y uno de mis colaboradores, el doctor Jaime Rosa, se encontró una manera fantástica de encapsularla en pequeñas bolitas de una sustancia llamada poliláctico, acético. Y entonces, de esta manera, la vacuna se va liberando lentamente. Entonces, la persona queda inmunizada sin necesidad de volverla a buscar jamás. Y ya no hay ese peligro de que la gente de CERT diga simplemente, no, fui la primera y no voy la segunda. Exacto. Eso se ha superado. ¿En qué estado están las investigaciones? Pues estamos muy bien. Nosotros, como les decía, a lo largo de estos 10 años nos dedicamos a buscar lo que nos hacía falta. Vamos muy adelante. Nosotros tenemos como objetivo entregar la vacuna con una eficacia próxima, por encima del 90%. Usted lo sabe bastante bien, Rosalía, que en sistemas biológicos no hay 100%. No, eso es imposible. Eso es imposible. En ningún tipo de vacuna se tiene el 100% de efectividad. No lo hay. En ningún tipo de medicamento. ¿Qué hace falta para que Manuel Elquim Patarroyo, su equipo, el instituto, culminen, diríamos lo más aceleradamente, el proceso? Yo sé que la ciencia tiene sus tiempos, pero también sabemos que los seres humanos necesitan este tipo de apoyos, de ayudas. Millones de personas mueren cada año. Es decir, ¿qué se necesita? ¿Qué está faltando? Bueno, como esto lo hemos hecho todo en Colombia, un compromiso más fuerte, más agresivo del Ministerio de Sanidad de Colombia. Los recursos siempre nos llegan tardísimo, tardísimo. Y la gente ya en mi instituto está hastiada de llevar años consecutivos en donde el primer salario se viene a cobrar en octubre. ¿Qué cosa? ¿Cómo se posterga la ciencia en nuestros países? Sí, pero luego cuando quieren aparecer en la foto son los primeros. Imagínese. Así de sencillo, ¿no? Desafortunadamente es eso. Pero, en esencia, las reglas de juego ya están establecidas. Y la ventaja que tenemos trabajando con malaria, Rosalía, es que por tener el modelo experimental, el monito este. No se necesita experimentar con seres humanos. No, no, pasa uno, prácticamente los resultados que obtienen el monito, ¡pum! Los extrapola derecho al humano, pero ya para campañas masivas. Y eso es lo que aspiramos. Pero aquí hay una ventaja enormemente grande, es que pudiendo trabajar con malaria, es porque es una enfermedad aguda, es aguda. Eso en una semana ya la persona o el animalito tiene paludido. Después de que le picó el mosquito, en una semana la desarme. En una semana que la lleva. No pasa como el SIDA, que se necesita años a veces para saber. Años, años, años. O tuberculosis también, o hepatitis. Entonces, siendo una enfermedad aguda, pues en una semana uno ya sabe si le falló o no le falló la molécula. Si el concepto, definitivamente hay que echarlo al traste, o toca modificarlo, o toca cambiarlo. De manera pues de que uno tiene esa ventaja enormemente grande trabajando con malaria. Pero otra ventaja es que el diagnóstico es facilito, es una gotica de sangre. Recuerden cómo se saca del pulpejo del dedo y allí sale el diagnóstico. ¿Tiene parásitos o no tiene parásitos? Pero también tiene otra ventaja, que es que existe un medicamento que es derivado, medicamentos derivados de la quina. Que fue descubierta en este país, dicho sea de paso. Cuando la marquesa o la condesa, algo de Chinchona. Así es, y fue de la zona de Loja. Es una historia fantástica. Tenía que aprender algunas de las cosas. Sí, claro, claro, y de un prominente médico de este país. Tu padre médico también puede hacer así, de manera que, teniendo la ventaja de ser aguda, fácil diagnóstico y fácilmente curable, entonces lo que nosotros hacemos es hacer la experimentación en los monitos, ¿ya? Y una vez vemos que el animalito se infectó, pues eso significa que esa molécula falló. Y por consiguiente, se trata al animalito, se le deja en cuarentena y se les mantiene recuperándose unos días y luego se libera de nuevo en las islas. Eso, eso es lo que quería preguntarte, porque mucha gente puede pensar qué malos están experimentando con monitos. Y no saben que poniéndoles tu vacuna, esos monitos que iban a morir con paludismo, ¿no es cierto? Con paludismo selvático. Se salvan, se salvan, es decir, estás ayudando a que también esos monitos tengan una vida más saludable que la que habrían tenido si es que no habría esta intervención. Y eso es importante que lo conozcan nuestros televidentes. Eso es absolutamente cierto y es la razón por la cual solicito tu colaboración y apoyo para que todo esto lo podamos hacer a través del Pacto de Cooperación Amazónica. Excelente, lo vamos a hacer y para nosotros, como decía, siempre es una satisfacción contar con el doctor Manuel Elquim Patarroyo. No solamente está protegiendo y preocupado por la vida de los seres humanos, también los monitos, en este caso, que hacen parte del medio ambiente amazónico, están siendo protegidos por sus experiencias. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Y seguimos con ustedes luego de una pausa.